Bienvenidos a un nuevo video de esta serie titulada, Conociendo el Salvador. En esta ocasión traemos información sobre el municipio El Refugio que pertenece al departamento de Aguachapán. La información encontrada es poca pero creemos que nos aporta conocimiento sobre nuestro país. Regresamos después del intro. Para comenzar queremos pedirte que te suscribas al canal y nos regales un me gusta y nos dejes un comentario, eso nos ayuda mucho. Ahora si vamos a la información. El Refugio es un municipio del departamento de Aguachapán, en El Salvador, este es uno de los municipios más pequeños del departamento. Limita al norte, sur y oeste con Atiquizaya y al este con Chalchoapa, departamento de Santa Ana. Tiene una extensión territorial de 11.1 kilómetros cuadrados, en los que habitan más de 10.000 personas. En cuanto a la altura, este municipio se encuentra entre los 600 y 775 metros de altura sobre el nivel del mar. Se encuentra a una distancia de 82 kilómetros de la capital, San Salvador. Historia Antiguamente este lugar era una aldea conocida con el nombre de El Rosario y posteriormente se incorporó a la jurisdicción de Atiquizaya, y durante la administración del doctor Rafael Saldívar y por decreto legislativo de 20 de febrero de 1879, se erigió en pueblo, con el nombre de El Refugio. La nueva población quedó incluida en el área geográfica del departamento de Aguachapán. Su nombre se debe a la patrona del lugar, la Virgen del Refugio. Administración En la parte urbana se divide en dos barrios, Barrio Nuevo y Barrio El Calvario. En su zona rural para su administración el municipio de El Refugio se encuentra dividido en tres cantones, los cuales son Comapa, El Rosario, San Antonio. Cultura Las fiestas patronales de El Refugio son celebradas del 9 al 15 de noviembre en honor a su patrona, la Virgen del Refugio. Sus habitantes tradicionalmente se han dedicado a la agricultura, ganadería. Entre las actividades alternativas de los pobladores de El Refugio se encuentran la elaboración de artesanías en barro, para lo cual los artesanos elaboran pinturas naturales con piedras extraídas de los ausoles de Aguachapán y otros elementos de la zona. Turismo Dentro de los atractivos turísticos con los que cuenta este municipio podríamos mencionar las diversas artesanías de barro que se producen y el río Salto del Espino. Y hasta aquí llegamos con el quinto video de esta serie titulada, Conociendo el Salvador. Esperamos que te hayas suscrito, nos hayas regalado un me gusta y nos dejes un comentario. Hasta la próxima.